Muñequita Muñequita Oh mi muñequita Te lo pido Vuelve a mi Siempre he querido que estes tu Porque no he tenido a nadie mas Me pongo yo a pensar Que yo ya sin tu amor No vale la pena morir por ti Muñequita Oh mi muñequita Fue a mi vida Una ilusión Muñequita Oh mi muñequita Te lo pido Vuelve a mi Por favor Si, si, si que si Siempre he querido que estes tu Porque no he tenido a nadie mas Me pongo yo a pensar Que yo ya sin tu amor No vale la pena morir por ti Muñequita Oh mi muñequita Oh mi muñequita Yo te quise De verdad Muñequita Oh mi muñequita Cuál mi vida Una ilusión Me pongo yo a pensar Por otra mente Buen algún